hola cómo están muy buenos días aquí estamos llegando al centro de convenciones donde se encuentran desayunando pues muchas personas selectas y aquí está la gente pues marchando para conmemorar el día del trabajo hubo mucha gente que murió para que muchas personas tengamos un salario digno esas ocho horas que nosotros tenemos de labores no es obra de la casualidad hubo mucha gente que murió marchando nosotros lo hacemos de manera pacífica pero también pues ahí hay algunas cuestiones que queremos que se sepa no solamente pues aquí en en la ciudad capital sino que que trascienda a todo el estado ahora sí que los mensajes son son claros dice quintana roo cuenta con gente capaz y con experiencia para administrar no hay que traerlos de puebla o de cualquier otra entidad fíjese que pues no no se está discriminando a nadie sea el trabajo debe ser para todos pero pues obviamente queremos que haya trabajo para para la gente de aquí del del estado saludos a al buen pablo a leslie medina a erika sí les hemos estamos gratamente sorprendidos porque ha sido nos han escoltado un insinúmero de patrullas han estado a nuestro alrededor como yo nunca había visto patrullas en ningún momento quiere no sé qué mensaje nos quiere enviar el señor gobernador está pues ya escucharon agradecemos al flamante gobernador del estado de quintana roo que nos hizo el favor de demandarnos varias patrullas para escoltarnos en en el andar de todas estas personas este no sabemos y si es para protegernos porque nosotros nos sentimos muy protegidos pero con tanta patrulla que nos llegó en el camino pues bueno a lo mejor la intención era otra pero pues nosotros lo vamos a tomar de la mejor manera y afortunadamente hasta a ellos que son servidores públicos pues entienden entienden la razón de esta lucha cuidado cuidado este así es este pablo es una manifestación completamente pacífica no hay necesidad de pues de luchar de luchar así este a la a la malagueña todo es conforme a derecho este así es de rica y le mandamos tus saludos al gobernador si es que nos atiende claro sino pues de todas maneras ya ya está escrito que la banda los saluda saludos saludos doña angélica al asociación derecho de manifestación de ideas derecho de libertad de expresión y de un trabajo digno esa es una de las razones por las que estamos aquí y estamos queriendo ejercer esos derechos muy bien pues así que aquí tenemos de todo un poco también tenemos artistas independientes que afortunadamente hacen mucho en pro de la cultura y pues bueno aquí dice exigimos garantías de trabajo para artistas independientes o sea más claro ni el agua tenemos aquí una una imagen representativa dice basta ya y obviamente ya vieron el que está sosteniendo al al rico las reformas para beneficiar a todos no a unos pocos aquí dice tengo miedo de expresar mi libertad de expresión y manifestación de ideas pues para que vean el sentir ciudadano bueno buenos días sí pocos pero efectivos saludos saludos henry pues sí erica este desafortunadamente no en todas las cuestiones nos dan la cara pero bueno hay que sentar el antecedente misteriosamente cuando empezamos a transmitir desaparecieron las patrullas nos quitaron ese apoyo que nos había brindado el gobernador yo creo que nada más nos quería cuidar así para que fuéramos por lo clarito al principio pues el cálido recibimiento se nota desde desde que llegamos este la gente pues tiene muy buena vibra este nos saluda nos da los buenos días entiende la entiende la razón de de nuestra marcha pacífica y a pesar de que hay mucha seguridad que pues estamos consciente de ello pues se nos permite la libre expresión el libre tránsito el libre de ideas esto es por sí despierta quintana roo despierto tompe blanco te tienes que involucrar como ciudadano participa la autoridad no tiene toda la responsabilidad ni tiene todas las cartas ni se sabe todas las respuestas así es nosotros somos quienes tenemos que poder si los de abajo nos movemos los de arriba tiemblan y estamos ahorita pidiendo salario digno que haces con 100 pesos aquí están los líderes sindicales que no defienden los derechos de los trabajadores que nada más invitaron a sus allegados a los conocidos a los que tienen que hacer las cosas que les mandan porque están en tiempos electorales donde están para defender al trabajador que fue despedido injustificadamente donde están para defender a la mujer que sufre acoso sexual y acoso laboral por parte del nuevo jefe que para todo no es quintanarruense no está empapado de la realidad política social que vive el estado y que encima nosotros los chetumaleños tenemos gente preparada no es posible que en las convocatorias públicas para ocupar cargos de administración resulten ganadores quienes viven en medida quienes viven en el distrito federal y ustedes chetumaleños quintanarruenses no hagamos nada tenemos gente capacitada está aquí a un lado la máxima casa de estudios vamos excelente vamos señor compañero escúchenos ojalá que pueda durar unos minutos de tu tiempo para quitarlos estamos aquí de manera pacífica y libre para manifestarnos a favor ya estamos llegando aquí al centro de convenciones y vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal nos va pues aquí nos dan un cálido recibimiento a sus órdenes procuradora de la defensa del trabajo muchas gracias gracias a mi procuradora de la defensa del trabajo me imagino si es en Tumaleña de Quintana Roo si de Quintana Roo 38 años en Quintana Roo yo quiero a Quintana Roo afortunadamente pues si igual los Beto, los Félix, los Gendros, Villanueva también nos amamos mi amigo muchas gracias el día de hoy estamos aquí para exigir la agenda el gobernador si pudiera darnos unos 5 minutos, 3 minutos todos los veranos necesitamos mucho para expresar nuestras ideas estamos aquí para colaborar como ciudadanos y ejerciendo nuestro derecho de participación ciudadana de manifestación de ideas, de asociación y de libre expresión porque estamos preocupados por la difícil situación que vive el estado que no hay cuentas de empleo pero lo más importante son también remuneradas no creemos que la autoridad sea toda responsabilidad y que los ciudadanos tenemos que involucrarnos pedimos derecho de audiencia para que se nos escuchen 3, 5 minutos porque creemos proyectos viables tanto actrices independientes para solicitar espacios para generar ingresos propios como nosotros ciudadanos con 4 años el primer bazar de intercambio y apoyo social que genera autoempleo y capacita a las personas de manera gratuita sin apoyo de gobierno del estado y sin partido político queremos tener la solución para reaccionar la economía consumir los productos locales y también queremos que no solamente los líderes sindicales sean los portavoces de los derechos laborales existen muchas mujeres sufriendo por apoyo sexual muchas gracias a toda la gente que nos está siguiendo porque sus jefes son nuevos de otras entidades y las tienen amenazadas mujeres que les niegan los permisos para ir a buscar a sus hijos a las 12 del día y que tienen que pagarle a otra persona o incluso confiar en personas desconocidas para que vayan por la escuela y los lleven a su casa que les niegan los cuidados maternos porque sus hijos se enferman pero que no han denunciado que no han recibido atención en la Junta de Constitución y Asuntos parece ser que en vez de defender al trabajador defienden al patrón que tratan en el ojo eso es lo que queremos también necesitar una solución queremos trabajo no queremos ser relincuentes pero un trabajo bien remunerado pedimos de tres o cinco minutos para expresar nuestros proyectos nuestras ideas y encontrar junto con la autoridad una solución el día de hoy estamos haciendo derecho de nuestra manifestación del primero de mayo día internacional del trabajo que murieron por nosotros y que están olvidando los líderes sindicales esa lucha de pedir una jornada de ocho horas que muchos de los trabajadores del gobierno del estado no lo tienen porque se tienen que quedar después de la hora de trabajo amenazados y que incluso no se les paga como debería ser y no se respetan sus derechos laborales nos gustaría que el gobernador bendito facebook tres o cinco minutos no le vamos a quitar mucho tiempo y no venimos a quitar consignas de estar en contra venimos a proponer nosotros tenemos la solución nosotros venimos de manera pacífica traemos soluciones traemos proyectos y queremos derecho de audiencia con él nosotros nos fuimos invitados al desayuno y también somos trabajadores también pagamos impuestos no somos burócratas pero cada día estamos trabajando para generar ingresos y para mantener a nuestra familia y queremos eso para muchas otras familias que el día de hoy no están aquí pero que nosotros representamos tres o cinco minutos pues aquí están invitándonos a tomar una mesa donde podamos pues dialogar expresar nuestras ideas como lo venimos haciendo de manera pacífica y obviamente pues no vamos a perder el sentido no se trata esto de pelear la propuesta es esta bueno nosotros les voy a decir brevemente para que también bueno ustedes por favor a las personas que lo necesiten también le orienten la Procuraduría de la Defensa del Trabajo la responsabilidad que tiene la defensa de los derechos laborales de los trabajadores nosotros dentro de los servicios que brindamos está la asesoría y la representación legal de todos los trabajadores que lo requieran que tengan obviamente la facilidad de pagar un abogado particular nosotros hacemos y proporcionamos esa asesoría de manera gratuita son parte de los servicios también obviamente nosotros tenemos la propiedad que nos otorga la Ley Federal del Trabajo cuando nosotros conocemos de actos en donde nos están respetando las condiciones laborales de trabajo para hacer la denuncia ante la Dirección del Trabajo para que realicen las inspecciones esa es nuestra función y yo les pediría a todos ustedes que transmitan esta información a las personas con las que ustedes están agremiadas o unidas para que puedan cuando sientan que sus derechos laborales no están siendo respetados acudir a cualquiera de las procuradurías que existen en el interés de atender a todos los trabajadores se han instalado procuradurías inerantes en varios municipios precisamente para que no tengan que desplazarse a cualquier mal como es Felipe Carrillo Puerto como es en Isla Mujeres como es también en el en el en el Lázaro Cárdenas este es el interés de acercarnos a todos ustedes para llevarles a ustedes los servicios que ustedes necesitan para que puedan ser debidamente asesorados y representados en el tema que ustedes solicitan respecto de tener una audiencia con el gobernador yo aquí le estoy solicitando a la señorita Leti que pudiera agendarles ustedes el espacio adecuado para que puedan tener y el lugar adecuado para que puedan ser escuchados en esas propuestas que también ustedes tienen y llevar a cabo obviamente todas las peticiones que ustedes tienen interés que él conozca sería creo que la forma ideal para que puedan tener bien y el tiempo y el espacio de este tipo de temas es mejor tratarlos sentados en una área de su oficina para que puedan ser atendidos que lleven ustedes ya sus proyectos seguramente con la habilidad que tiene usted de palabra los conoce muy bien pero sería muy interesante que le llevan incluso a los de la palabra yo como yo no tengo temor yo trabajo para la comisión de agua potable yo soy burócrata esto que está aquí plasmado es un hecho hay terrorismo acoso laboral y permítame discrepar con usted por estar en contrario el hecho de que usted represente a la autoridad eso no garantiza que nos van a dar buenos trabajos ni trabajos eficientes hay otra esta de servicio público de carrera es letra muerta yo tengo 12 años de trabajar para la capa y he visto la cantidad de gente tan ineficiente e inepta disculpenme por las expresiones que han estado allí y no hay ninguna evolución para el trabajador así que disculpen con todo respeto lo que usted dice es un discurso idóneo que no se que no que los hechos no un favor quisiera solamente aclararle en el tema por ejemplo que usted ahí señala muy puntual de la razón hemos nosotros tenido y atendido no solamente a personas que trabajan para el comienzo nosotros no vemos que vale la fuente de trabajo nosotros nosotros lo que vemos es atender a los ciudadanos y créame de verdad que no vemos quien es el patrón nosotros lo único que observamos como procuraduría es que se respeten los derechos laborales en otro tipo de temas obviamente tiene que ver también los encargados de las áreas por eso la propuesta es nosotros estamos aquí porque tenemos miedo mi hermana trabajó cinco años en el C4 tiene una maestría es egresada de la Universidad de Quintana Roo y vino un poblano a ocupar la coordinación y administración del C4 cuando ella por derecho la merecía era una mujer que estaba capacitada que se fue a tomar cursos a Nueva York para actualizarse en seguridad pública y que hicieron la despidieron y como tiene un contrato civil la junta de conciliación y arbitraje ni le pagó sus salarios caídos porque fue despedida injustificadamente en el curso está muy bien y yo entiendo y estamos dispuestos a tener ese derecho de audiencia pero estamos aquí hoy porque urge si nos van a agendar y nos van a dar un espacio que sea de forma que sea de forma inmediata yo le propongo esto ahorita voy a tomar me imagino van a nombrar la comisión no sé si todos pretendan hacerlo pero en la comisión nos dan los nombres de las personas que crecen y van a estar presentes y con mucho gusto con gusto le damos los nombres pero queremos que nos garanticen nuestra seguridad porque en el trayecto de la manifestación fuimos acosados por la policía aquí estamos expresando puntualmente el acoso de las patrullas mientras hacíamos llegan los guaruras a fotografiarnos a todos y queremos que nos garanticen nuestra seguridad como los van a hacer también no hay trabajo y tengo hambre la verdad es que mis compañeros dicen que queremos la atención inmediata si no se puede lo entenderemos pero no podemos esperar a ser agendados ni prestarnos a estar allí acompañándonos si somos parece ser que aquí es más importante el evento que atender al trabajador porque es lo que es lo que venimos a hacer si estamos aquí en algunos temas incluso pudiera verlos la secretaria hay temas por ejemplo como lo que se da cada vez no está como lo que también yo hice una carta abierta al gobernador con catorce puntos muy actuales y nunca se me dio respuesta me llamaron en ocasión a la subsectoría jurídica de gobierno del estado y se burlaron no 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 todo es relativo ese fue el precedente a esos puntos tampoco se le ha dado respuesta lo que queremos es que nos atiendan ahorita nos digan sí o no para que nosotros también como asociación civil y ciudadanos veamos qué otro camino podemos hacer porque la autoridad está para seguir al pueblo a ver pues vamos a ver qué sucede si si nos van a agendar para un día que que no nos va pues interesar mucho porque hoy es el día internacional del trabajo y lo que queremos es que se atienda a los trabajadores y no venimos a desayunar nosotros nos sentimos discriminados por no haber sido invitados a este desayuno les van a tener tengo hambre no tengo empleo no es burla el permiso de trabajo para trabajar en la calle para hacer música no me lo han querido dar que hago salgo a robar solución mamá solución por favor se apunte las personas que los van a acudir que pongan los temas porque habrá algunos temas que podrá tratarlos alguna otra secretaría no nada más el vamos a ver vamos a ver qué tan efectivo es el equipo y en cuánto tiempo nos van nos van a atender yo no hablo por mí sabes una cosa desafortunadamente no me gusta el monte pero a mí me llaman líder ayuda en el trabajo y en otros lugares y no me gusta el monte pero como yo no tengo temor de expresarme y conozco los derechos que contara la constitución mexicana los hago efectivos y le voy a decir una cosa es importante o sea el hecho de que el gobernador salga y nos escuche tiene una repercusión significa algo o sea mandar otra vez a personas que nos atiendan yo escribí esta carta que es más importante que atender las necesidades del trabajador en un evento que se supone que es para ello hay una cita para que hable con el personal nos parece bien generar una cita pero ahorita la idea que queremos es que nos atienda que nos atienda él nos de 3-5 minutos porque el compromiso es con él muchas gracias a la gente que está viendo se está presentando el antecedente esperemos que no haya una selección de temas acorde que no sólo se traten temas que que conocen a modo de discurso que realmente se atiendan necesidades no de unos cuantos sino de todos los trabajadores que ahí están siendo reprimidos siendo acosados siendo violentados en sus derechos acceso con los jefes ahorita nos están haciendo una invitación a pasar a sentarnos a tomar una mesa no queremos tomar una mesa queremos audiencia queremos que escuche la voz del pueblo como ciudadanos vamos a ejercer las acciones correspondientes de libre manifestación de ideas la razón por la que estamos nosotros aquí es precisamente porque hay un interés de atención lo único es nada más que por favor les pedimos no creemos que les dé insolación tampoco pero si agradecemos bastante que hayan salido a atender el tema que le corresponde y ya no no, no, no me refiero a los nosotros todos tenemos que coordinarnos con la Secretaría de Secretaría pero ahorita lo tengo yo en la parte de Bilbar lo repito la parte que corresponde al área de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social al nombre de la licenciada Catalina Sergelia Porfirio Navarro le agradecemos su atención el problema es que ya lo hicimos y nos han puesto piedras en el camino nos han amenazado se han reído de nuestros escritos ahorita queremos hablar lo que queremos es que nos atiende el gobernador entiendo que hay formalidades vamos a dar los nombres y nosotros nos permite nosotros vamos a cumplir con lo que nos están pidiendo y me reúno con los líderes y los compañeros ahorita vamos a vamos a llegar a ver qué es lo que vamos a hacer seguimos haciéndolo todo esto de manera pacífica conforme a derecho queremos que inviten a desayunar al pueblo no a gente selecta todos los que sean trabajadores que tengan el mismo derecho que la gente que trabaja en instituciones de gobierno hay gente detrás de todo esto que ven acá que saben qué está haciendo no está invitada al desayuno siguen estando en las mismas condiciones queremos acabar con eso no le hacen caso los despiden gente de otros estados vienen a ocupar puestos donde ha hecho tumaleños siempre parados y encima no se ejerce la ley muerta del servicio público de carrera en donde te das cuenta que tener un padrino político o estar afiliado a unas filas de partido político te sirve para ocupar un puesto en donde no tienes idea y no tienes preparación académica y la gente que trabaja de 10 a 15 años en gobierno del estado que sabe toda la administración que sabe todos los trámites que se ha capacitado y que ha estudiado no le dan oportunidad porque no es amigo o es políticamente incorrecto todos los municipios de José María Morelos de Otompe Blanco y de Bacalar estamos en una deplorable economía no hay apoyo para los empresarios que generan empleo no hay apoyo para las personas que crean proyectos como los caimanes pasar de intercambio y apoyo social que genera autoempleo y que capacitamos a las personas y que no recibimos apoyo de gobierno del estado ni de ningún partido político que fue una concesión que ganamos a nivel federal por estar afiliado al espacio de rescates públicos estamos aquí porque no tienen espacio los artistas independientes ellos viven de dar a conocer su trabajo y en Chetumara hay talento nada más falta apoyarlos ellos viven cada vez que hacen una presentación una canción, un libro y no hay apoyo por parte de la autoridad este desayuno es una simulación donde quieren dar a conocer al trabajador que todo está bien y nosotros tenemos que recordar que el primero de mayo del 2018 es el día internacional del trabajo donde personas lucharon porque tengamos una jornada de 8 horas tengamos un salario digno bien remunerado y el día de hoy con 100 pesos que haces si bien te va entonces esto es una falacia y la sociedad tiene que despertar Chetumar tiene que despertar porque somos nosotros la solución no las autoridades no los partidos políticos tu ciudadano comprometido que estás chambeando, pedaleándole ofreciendo tus productos al cliente y que sufres el acoso de los fiscales por no tener o no poder pagar un permiso para ejercer la actividad en la vía pública aquí estamos nosotros ciudadanos conscientes no paleros que sabemos nuestros derechos de manifestación de asociación y de libre expresión en Quintana Roo cuenta con gente capaz y experiencia para administrar no hay que traerlos de pueblo o de cualquier otra entidad qué pasó con esos chatumaleños que los corrieron que les dieron su finiquito o que algunos ni siquiera se los dieron este es el momento de unirnos qué pasa con esas fuentes de empleo que nos prometieron que no han generado nosotros como ciudadanos independientes organizados artistas independientes traemos un proyecto para generar empleos y queremos que se nos escuche queremos que los derechos laborales de nuestros compañeros estén bien representados porque ellos tienen miedo a perder la fuente de ingreso los amenazan hay terrorismo institucional en donde si te vas y no haces lo que te pido te corro pero ya terminé mis ocho horas no importa donde permisos maternos se le niegan a las trabajadoras porque no pueden ir a cuidar a sus hijos ni ir a buscarnos a las escuelas y tienen que confiar en otras personas por eso estamos aquí porque somos trabajadores y exigimos nuestro derecho yo aprovecho con todo respeto a Carlos a Noel Joaquín González para decirle que él ya no es subsecretario de turismo federal que ya deje de hablar de esas cifras millonarias indignantes de turismo que no benefician más que un grupo de hoteleros y personas que se dedican al turismo el beneficio no llega al resto de la población ya que deje de hablar de cifras millonarias de turismo es indignante es grosero el caso particular tú eres trabajador lo mismo así es ¿qué es lo que sucede la defensa de la defensa? ahí ahí amenaza siempre cuando yo encabezamos una vamos a poder decir un movimiento que le solicitamos que nos hiciera efectivo el aumento y otras tantas prestaciones que se han hecho efectivas y a partir de ahí empezó el acoso la intimidación hay acoso hay intimidación y como es ella es institucional o sea el hecho de que tú me preguntan y que yo conteste no voy a contestar exactamente como tú quieras existe por eso se dice amenazas veladas ¿ya están cansados de esto? pues aquí se están tratando varios temas muy importantes y delicados y merecemos estar conscientes de nuestros derechos donde el trabajador no puede a veces hablar porque tiene temor de perder su trabajo nosotros los ponemos ahí lo que quieren es enfocar nuestras voces porque hay periodos electorales y hay intereses de partidos políticos pero a todos nos afecta esta situación ¿ustedes qué hacen con 100 pesos? ¿mantienen una familia? ¿cuánto cuestan los productos de la canasta básica? no solamente queremos empleo lo queremos bien remunerado que las empresas extranjeras no se enriquezcan con nuestro trabajo y que no nos amenacen tenemos dignidad y tenemos derecho a una jornada de 8 horas a vacaciones a salario bien remunerado y eso no existe el día de hoy más que para los invitados al desayuno del primero de mayo de los líderes sindicales ¿eso particular que no se enriquezcan que no se enriquezcan que no se enriquezcan que no se enriquezcan de desarrollo cultural en la biblioteca aquí el interés invertir en cultura ¿quién por el puto le queda trabajo a un muerto de hambre músico? eso es todo así es muchísimas gracias así están las palabras tenemos con cara a la sociedad obrera a los que realmente trabajan a los que sufren las dificultades hay mucha gente detrás de todo esto y que si nos chingan y aparte le damos identidad exactamente identidad que es lo que nos hace falta identidad si no fuera por la gente por los mismos intereses intereses comunes que de manera personal le echa los kilos la verdad es que no tuviéramos cultura aquí en Chetumal ya estuviera muerta y pues si se dan cuenta este hay gente que continúa están esperando a ver que que vamos a decidir y mientras tanto la verdad es que pobrecitas este necesitan creo que pues una aspirina o o algo así porque les va a dar insolación estoy completamente convencido de que no están acostumbrados a estar más de tres minutos bajo el sol bueno vamos a alejarnos un poquito mientras ellos deciden que es lo que se va a hacer eso que es que es lo que está es que no 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 bueno eso muchas gracias a toda la gente que ha estado viendo la transmisión y se ha quedado al pie del cañón sabemos que tenemos todo su apoyo hay mucha gente que que vio que viola las publicaciones la verdad es que fueron más de 15 mil personas que estuvieron compartiendo información sobre hacer la marcha del día del trabajo y que desgraciadamente por algún tipo de represión no pudieron asistir sin embargo pues contamos con el apoyo de todos ellos y pues bueno aquí son pocos los valientes pero les aseguro que van a ser muchos los beneficiados de todo esto esto no es para que le den empleo a uno solo no es para que le regresen su trabajo a una sola persona aquí se trata de él del bien común no del bien particular a la comisión de la cultura vienen a preguntarnos qué decidimos porque nos invitan a pasar y que nos van a dar pues una fecha para que nos atiendan la idea es que nos quieren atender cuando ellos quieran y no se trata de eso se trata de que es un día de conmemoración de gente que murió luchando para que nosotros tengamos derechos y creo que la prioridad es atender las necesidades hay gente adulta que no tiene no tiene todo el tiempo del mundo que no estamos dentro del clima al parecer el gobernador no está dispuesto a atendernos o al menos eso nos dicen que no nos pueden atender pero muchas gracias gracias a toda la gente que estaba compartiendo muchas gracias este hay gente que sigue saliendo sigue entrando policías guaruras por si me interesa el dato también en casitas hay municipios pues trabajadores municipales me interesa y creo que les deben algo yo pensé que ya no tengo que voy a dar una bandera que van a las casitas en las casitas en las casitas en las casitas ahi cuando ya hay ahí 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 hubo una tercera marcha híjoles ya les pegó duro el sol ya se van a la sombrita esta no están en la espéola que nos estén en la marria marcial, estaría bueno comunicarnos con ellos para futuras acciones saludos, poli siempre nos dan audiencia No vamos a dar nombres porque obviamente están preocupados y ya los niños que se vayan. Lo que sí es verdad es que ya se anotaron varios compañeros en una lista y ya están grabadas las caras de todos, de absolutamente todos. Queremos garantizar la seguridad de las personas que hoy se presentan aquí de manera valiente para pedir por todos los trabajadores, por todos esos trabajadores que han sido despedidos injustificadamente, esos que reciben acoso laboral, que no pueden expresar su opinión, no pueden decir lo que realmente sucede dentro de las instituciones porque corre el riesgo de perder su empleo. Este face debería de permitir hacer zoom durante la transmisión en vivo, pero no, no puedo. Pues bueno, voy a alejarme un poco porque... No dejes de transmitir porque... Tenemos miedo por nuestra seguridad, es en serio. Hay algunas personas que mejor se fueron a descansar del otro lado. Tenemos gente pues adulta que no puede estar... Sí, ya los niños que marchaban ya se fueron. No puede estar mucho tiempo. Tuvimos niños que no aguantaron la caminata y la verdad a medio camino se quedaron como héroes. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de esto? ¿Qué necesidad tenemos de pedir que se contemple a todos los trabajadores sin distinción alguna a este tipo de eventos? Que los eventos sean públicos, que no sean particulares. Realmente salen las personalidades de la farándula. Vienen a esperarnos. Lo que nosotros queremos es una audiencia directamente con el señor gobernador. No queremos intermediarios. Ya lo hicimos saber. Y vamos a ser firmes en nuestra decisión. Siempre de manera pacífica. Seguimos transmitiendo. Bueno, yo lo que he decidido es tener audiencia por todos. Ese es lo primordial. Yo, por lo menos en mi caso personal, como artista independiente, yo llevo años, sexenio tras sexenio, pidiendo que se abra más espacios y sobre todo centros culturales que no existen. Y los pocos que hay, como la Casa de Cultura, están muy como, como te podría explicar, están muy politizados para ciertas actividades, eventos como de élite, por decirlo así. Pero la vemos... ¿Están trabajando en eso, en el tema cultural? Bueno, en todos los temas. Imagino que sí. Sí, pero yo a la que me gustaría hablar con el gobernador es, ¿qué pasó con el caso? Por decirlo... Por mencionar, ¿o no? ¿Cómo el señor, más que nada, le pudo dar un carpetazo a la Secretaría de Cultura? Pues luego se desgracó a su subsecretaría y de repente desapareció porque era un instrumento. ¿Con qué fundamento? ¿Quién fue el que le dio? Hay que hacer esto. ¿Por qué no escuchó a un comité de artistas independentistas? ¿Cómo es base? Podríamos dar solución. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora hay que llamar a la pregunta? ¿Cómo lo hacemos? No, 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 no. Nosotros tenemos la solución como asociación civil. Eso, mire, yo... Por eso les dejo un cartón. Para tratar de que aprovechen este tiempo que les vaya a nadar. Sí, claro, claro, claro. O sea, me preguntaron y les estoy diciendo exactamente. Bueno, yo como arquitecto tengo esta secretaria. Saludos, lady. Queremos la audiencia con el gobierno. Llevamos muchos años luchando en favor de la gente. Ariadne Zon y nosotros queremos hablar con el gobernador. De tres a cinco minutos le llevamos los proyectos bien establecidos. Necesitamos la audiencia primero. ¿Les gustaría entonces tener la audiencia para presentar? Por eso les decía yo que necesitamos agendarlo. ¿Les parece una agenda bastante concreta? O sea, en ningún momento les va a negar... Mira, cuando ves, cuando haces sus audiencias, el señor, al aire libre, hemos ido y... Fulanita, atiéndelo. Sueltenita, atiéndelo. ¿Y sabes qué? Espérate. Y ven mañana y ven pasado y atiéndelo. Están hablando. Lo que la gente quiere, porque ya se retiró, tengo gente de la tercera edad que vino marchando, que está cansada, que está insolada. Por eso le decían, tengo igual niños que ya se fueron. ¿No piden tomar agua? Muchas gracias. Nuestro interés es una cita con el gobernador lo más pronto posible. Entonces, necesitaría que me den nombre, asunto y teléfono para que yo pueda ver las... Perfecto. ¿Con quién me gusta, Fernando? Leticia Sánchez. Muchísimas gracias, Leticia. Rony, ¿ves a lo que te doy? Concepción Colón. A ver, va a empezar. ¿Nombre? María. A ver, a decirle una hoja. No, que no te revuelvo. No es la primera causa por la cual se lucha para una solución a temas que tienen que ver con la población en general. Quintana Roo tiene mucho potencial, tiene mucha gente preparada. Lo que no tiene es espacios, no hay trabajos para ellos. No queremos apellidos de renombre, no queremos gente de élite, no queremos que solamente estén cambiando de asiento, no queremos más chapulinazos, no queremos... Vaya, un montón de cosas, lo que siempre se dice en las redes sociales y que desgraciadamente muy poca gente sale a manifestarlo. Y hay gente que lo manifiesta a modo personal porque busca un interés completamente propio. Y en este caso no. Se habla para beneficiar a artistas independientes, a gente que tiene empresas. Y que no les dan trabajo, se hacen licitaciones y siempre ganan empresas foráneas. Recordemos lo de las playeras, de los uniformes escolares. Este es el mecanismo adecuado, señorita Lady Lugo. Tenemos proyectos, tenemos muchos proyectos y se ha trabajado durante mucho tiempo, pero agotamos los recursos. Se hacen por todas las vías, pero siempre se ha hecho de manera pacífica. Ahora lo que estamos haciendo, pues es obviamente aprovechar, aprovechar que hay un desayuno para poder dar el mensaje al señor gobernador. Y que puedan atender y dar solución. Pero a él le dijeron que no podían bajar recursos. O sea, él fue a solicitar y trajo un festival internacional que generó puestos de empleo. Y vinieron turistas. Queremos eso para Tompebra. Hemos hecho, se han hecho festivales internacionales con recursos propios. ¿Usted tiene que platiquemos con él? ¿O él no quiere? ¿Que alguien me explique? ¿Él no quiere reconocerlo? Aquí preguntan si el gobernador no quiere atendernos o la gente que lo representa es la que no quiere que nos acerquemos a él. Por eso no quiere atender a sus casos de obligamiento, de acoso sexual, obligamiento laboral, que ya fueron, ya denunciaron, pero que no le... Es más, sus jefes se viven, pero que no tienen una... ¿Él representa a los trabajadores? De manera... Yo trabajo para la Comisión de Guadalajara. ¿Pero le llegan de todas las dependencias porque tiene amigos? Porque como nadie da las caras. ¿Pero esto es las dependencias de gobierno o las dependencias de campo? No, 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 del Estado, del Estado, del Estado, del Estado, del Estado, del Estado, yo trato a decir, el estor, pero... Él es gestor, cuando de repente no quieren dar las incapacidades, los días ináviles, los permisos de cuidados maternos, pues me dice, yo soy estor, yo tengo a mi mamá, y sé que es ser mujer, ama de casa, ama de casa, y jefa de familia. Necesitan salir a veces por sus hijos, que se les enferman de repente, y no hay permiso para eso. Las amenazan Queremos acabar con este tipo de cuestiones Muchas gracias Leslie Por compartir Segan compartiendo Que llegue a más gente Que todo Quintana Roo vea Que si hay gente valiente Que está dispuesta a luchar por los derechos ¿Quieres algo que presentar? ¿Quieres presentar para que yo lo contemos? No, pues yo creo que No, todo de manera transversal O sea, no va a ir Ronnie por su cuenta A una reunión La idea Por eso Yo voy con ellos Que van a ir con un grupo Por eso les digo que cada quien Con el tema es muy concreta Si llegan y ven aquí Para que sea una idea Esto ya lleva trabajando Todos tienen conocimiento Sobre los mismos temas Que no es posible que no tenga espacios En el teatro del pueblo O en el escoger Nosotros tenemos cuatro años Trabajándose en el parque de los caimanes Ya sabemos cómo generar empleos Él lleva toda una vida Defendiendo a los trabajadores Sin formar un sindicato Porque también hay trabajadores Porque no te dan la oportunidad Usted lo sabe La ley a los trabajadores de contrato No le permite Pero funcionamos como Precisamente en el escrito Que hicimos Le hicimos al gobernador Que nos permita Para ir a buscar Una submanera de agremiarnos Pero que podamos defender Aquí todos son famosos No gustan No gustan No gustan mi número telefónico Para que Vamos Bueno Pues parece ser Que esto ya está caminando Y Ah bueno Por lo menos Hoy no vamos a sentir hambre Vamos Pues parece ser que Si Nos van a ofrecer Una audiencia Vamos a ver si es cierto Ya se está sentando El antecedente Y vamos a ver Cuanto tiempo va a pasar Para que Podamos aterrizar Aterrizar proyectos Vamos a ver si es cierto Que realmente Existe la voluntad Vamos a ver Vamos a ver Que tan importante es Atender este tipo De necesidades De la gente Y vamos a ver Que repercusión Tiene de manera personal En la gente Que trabaja En instituciones De gobierno Que apoya esta causa Porque No somos No somos poquitos Tenemos artistas De talla internacional Que trabajan de manera Con recursos propios Para hacer festivales Sin apoyo de gobierno Del estado Sin apoyo de municipio Ahora vamos a hacer Un evento Para el día de las madres Muchas gracias Leslie Por compartir Y a toda la gente Que ha compartido En sus muros Nosotros venimos a sumarnos Si tú nos informas Como ciudadanos Y nos dejas ejercer Nuestros derechos Hasta nosotros Somos voceros De lo que hace el gobernador Y lo que buscamos Es que nos atiendan Y los proyectos Muy muy buenos Que hay Para las comunidades Que ya tienen colocado Pero si están ordenados Son 50 Comunidades por año Entendemos Nosotros venimos A proponer soluciones Ya llevamos 4 años Él lleva más de 10 años Y tenemos como Saber hacer las cosas Y tenemos experiencias Porque sabemos Que el gobierno No es capaz De realizar todo Pero si también Que enmende sus errores Porque hay trabajadores Que dicen tener la voz Del gobernador Y ejercen presión Y terrorismo Y ni siquiera tienen El permiso O el visto bueno Por parte de la autoridad Pues vamos a detener Aquí la transmisión Vamos a ver que sucede Porque por exceso de pago Ya me quedé sin datos Compañeros Pero bueno Sigan compartiendo Muchísimas gracias Hasta luego Y muchas gracias Muchas gracias A todos los que Pues han seguido La transmisión Y pues Esperemos nos atiendan Ya les contaremos Que es lo que va a pasar Puntualmente Muchas gracias Y buen día